Amor, amor Que te pensabas que yo te dejaba Y era ella la que con mentiras de ti se borlaba Te dejaste tan sola y vacía sufriendo por ti Y mataste mis sueños y amor al hacerme sufrir Perdón, no pide lastimarte no fue mi intención Fue ella la que con mentiras de ti me alejó Y hoy no me encuentras en tu dolor Pero ya es tarde, la nuestra terminó, ya se acabó Nunca pensaste en mí, ni en mi dolor Y hoy te confieso que estoy en los brazos de un nuevo amor ¿Qué más te puedo decir? Sé que yo no, yo te hice sufrir Sigue tu camino, que seas feliz Yo lo intentaré, me placeré tu amiga Con tu historia vivir Me duele al pensar Porque sé que te perdí Y así, me despido de ti Para que lo bailes Mi amigo Ramón Alaracón Y el niño grande Eduardo y Lautaro Mis amigos Me dejaste Me dejaste porque te pensabas que yo te dejaba Y era ella la que con mentiras de ti se borlaba Te dejaste tan sola y vacía sufriendo por ti Y mataste mis sueños Y mataste mis sueños y amor al hacerme sufrir Perdón No pide lastimarte No fue mi mención Fue ella la que con mentiras No te olvidarás Que te olvidas De ti me alejó Y ahorita no encuaya En ti me aもの En ti me a dudar Pero después de ti La nuestra terminó Y ya se acabó Ni no pensaste en mi Ni en mi dolor Y hoy te confieso, que estoy en los brazos, de un nuevo amor Que más te puedo decir, sé que solo, yo te hice sufrir Sigue tu cariño, que seas feliz, yo lo intentaré En caso de tu amiga, otra historia vivir Me duele al pensar, porque sé que te perdí Y así, me vestido de ti Y así, me vestido de ti